Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal Y bueno chavales, estamos aquí de vuelta en Call of Music en otro episodio más Y bueno chicos, no he podido subir este vídeo el lunes ya que estoy un poquillo malo y no he tenido tiempo Y tampoco he podido hacerlo Y bueno chicos, para enteraros de cada noticia del canal, por ejemplo, de como esta, que no he podido subir el vídeo Podéis seguirme en Twitter, que os lo dejaré aquí en la descripción Y bueno chicos, tendréis de fondo una nuclear, como he dicho en esta serie En el mapa de Skyjacket, con la Razorback en el modo de extremo Estaba jugando con dos amigos míos, Bygots y Oscar BCN, que desde aquí os mando un saludo Y os dejaré sus canales en la descripción Así que bueno chicos, espero que disfrutéis esta partida Espero mejorarme para volver a hacer los vídeos con mejor calidad y todo lo demás Así que bueno, espero que os guste la partida Os dejo con la musiquilla de fondo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!